Antes de empezar, suscríbete al mejor canal de la selección peruana y demás, Live por Perú, noticias todos los días, ya que te mantendré con lo último bien actualizado minuto a minuto, así que dale. Tremendo, el Chery Tirespol con Gustavo Duranto como capitán, y presente durante todo el compromiso, derrotó 2 a 0 a domicilio a Petro Club, segundo clasificado, y se acerca al liderato de la Liga de Moldavia, que conserva el Milsami, tras la decimoquinta jornada. El conjunto del bielorruso Yurik, rival de Real Madrid a Champions League, tiene sin embargo, 3 encuentros menos que el Milsami y el Petro Club, que llevaba 5 victorias consecutivas, por lo que tiene el primer puesto muy cerca. Amigos, cabe precisar que el peruano Gustavo Duranto jugó los 90 minutos y provocó un penal para la conquista de los suyos. Amigos, aquí te dejaré lo que hizo Gustavo Duranto en este partido. ¿Y tú qué opinas de lo que viene haciendo Gustavo Duranto con su club? ¿Crees que debió ser convocado por Ricardo Gareca? Por favor, déjenme los comentarios. Adiós. Gracias por ver el video.